Un cambio por favor, porque este se llevaron los números trocados, así que por favor Luciana Sandoval y Daniela Rivera Montenegro. Muy bien, estamos aquí desde el barrio Camilo Torres, en la transmisión del inicio de la Maratona Infantil de Verano en sus 55 años. Una gran cantidad de niños se han reunido en esta jornada especial, en la cual se quiere comenzar esta nueva actividad, después de un tiempo que el año pasado no se pudo realizar. Estamos ya en esta actividad tan especial de la Maratona Infantil de Verano. Bueno, ya tenemos todo preparado y estamos esperando ya el inicio del orden del día para que podamos comenzar con la Maratona Infantil de Verano desde el barrio Camilo Torres, en la ciudad de Popayán. Bueno, estamos acá, entonces invitamos a Santiago, por favor, a la tarima. Gran cantidad de niños se han reunido a esta hora de la mañana aquí en el barrio Camilo Torres para hacer el inicio de esta gran jornada, donde se forman los futuros atletas del departamento del Cauca de la ciudad de Popayán. Maratón que cumple 55 años en este año y que se da la invitación muy especial. Había dicho que a las 9 de la mañana, pero cuando se presentan dificultades, a veces nos vemos, como se dice, en la necesidad de cambiar las situaciones. Esperemos que en las próximas etapas, como está programado a las 9, no es a las 9 de la salida, tienen que estar 8, 8 y media. Mira las dificultades que se han presentado. Muchos niños no fueron a reclamar el kit y están en este momentico. Si ellos alcanzan a reclamar el kit y el número, pueden participar. Los que no pudieron participar hoy, pues llamarán... Vamos a buscar a alguno de los organizadores de esta actividad en la mañana de hoy, aquí en la... Están dando ya las indicaciones respectivas para el inicio de esta actividad. Están en estos momentos, estamos hablando al director encargado de la Maratón, el señor Rufino Piso. Bueno, en estos momentos hay una gran cantidad de gente de público, también de padres de familia, que están acompañando a sus hijos en la Maratón infantil de verano. Bueno, acá vemos ya el alcalde Popayán, ya llega el alcalde Popayán y vamos a hablar una pequeña... Vamos a hablar una pequeña entrevista con el alcalde Popayán para que nos comente cómo le parece esta inicio de esta Maratón. Bueno, aquí tenemos al alcalde Juan Carlos López Castellón, nos va a dar una pequeña indicación. Alcalde, buenos días. ¿Qué va a ser, Chau? El mensaje para las personas, para los niños, para los niños. Bueno, muy complacido de estar aquí en el barrio Camilo Torres, dando partida a esta icónica Maratón de verano, 55 años. Luis Arevalo Cerón, un hombre que siempre ha estado patrocinando, trabajando por el deporte, en particular por esta Maratón. Para él, un saludo muy especial y complacido de estar en esta Maratón que da como un reinicio masivo a los eventos deportivos en la ciudad de Popayán. Muy bien, las palabras del señor alcalde Juan Carlos López Castellón, también está la gestora social, Yugi Bejarano, que está dando inicio a esta etapa, la primera etapa de la Maratón infantil de verano aquí en la ciudad de Popayán. Entonces, la bienvenida a nuestro mandatario que sigue, a través de la Administración Municipal, apoyando este evento tan importante. De verdad, se ha reunido bastante gente. ¡Una incelera a los niños de Popayán! ¡Ay, no! Estamos muy tristes. ¿Desayunaron? No, a mí me da que ustedes no desayunaron. A mamá y a papá nos dieron cafecito. Estamos aquí en directo desde el barrio Camilo Torres, haciendo la transmisión en directo de la Maratón infantil de verano. ¿Dónde están los niños de Popayán? ¡Una incelera! ¡Ah, ahora sí siento! ¿Dónde están los papitos que entrenaron a los niños? Bueno, queremos darle un fuerte aplauso, un abrazo para Félix, querido compañero, y para todos los medios que nos están haciendo la transmisión hoy, que nos están acompañando. Hoy queremos darles la bienvenida a ustedes. Gracias por estar aquí en esta mañana, por creer en el deporte. Estamos haciendo la transmisión en directo de la primera etapa de la Maratón infantil de verano aquí en la ciudad de Popayán. Estamos en directo desde el barrio Camilo Torres. Una gran cantidad de niños, gran cantidad de niños, también gran cantidad de padres de familia que han aceptado esta invitación que ha hecho la alcaldía de Popayán, que ha hecho la alcaldía de Popayán en cabeza de su mandatario, Juan Carlos López Castrillón, creo en Popayán. Y de verdad que es gratificante saber que esta actividad todavía sigue vigente, que esta actividad no se ha acabado, que esta actividad todavía está siendo promovida por la administración municipal, porque el año pasado, desafortunadamente por la época de pandemia y por la época de los procesos que se produjeron en el año pasado no fue posible hacerla, pero este año ya se ve la gran participación, se ve la gran actividad de los niños de la ciudad de Popayán en esta actividad tan especial. Así que es gratificante saber que todavía la actividad deportiva en la ciudad de Popayán se sigue promocionando. También vemos aquí a los diferentes promotores de la Secretaría del Deporte, de la Secretaría de Recreación y Actividad Deportiva. Así que para ellos también, el reconocimiento por haber dado la oportunidad de que esta jornada deportiva se pueda seguir realizando la Popayán en el deporte. es una de las fórmulas para erradicar la violencia, para erradicar los diferentes comportamientos sociales malignos que se pueden dar en la sociedad. Así que pues hay que seguir apoyando el deporte, hay que seguir promocionando el deporte. Vamos a ir apoyando el mantenimiento para entonces tener la oportunidad de que los niños, los jóvenes, vean el deporte una actividad que los estimula, que les da su gran recompensa para que ellos puedan seguir participando en este tipo de actividades. Así que el reconocimiento es muy especial para todos ellos. En cuanto a dos minutos estaremos al aire por la hora 90.3 FM haciendo la transmisión en directo de esta etapa, de este proceso de la Maratona Infantil de Verano. Escuchemos a nuestra compañera Yurani, Andrea, que está haciendo la presentación de la inauguración de la Maratona Infantil de Verano. Por eso, sin más preámbulo, vamos a hacerlo por lo que nos identifica como colombianos. ¿Se saben el himno a Colombia? Muy bien. Vamos entonces a colocarnos muy orgullosos. ¿Quién se siente orgulloso de ser colombianos? ¿Quiénes se sienten orgullosos? Por eso, para este acto inaugural, lo vamos a hacer y tonando nuestro himno de la República. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchísimas gracias y bueno, continuamos con este acto inaugural hoy, en este día tan importante, hoy en nuestra Maratona Infantil, en su versión número 55. Por eso ahora vamos a entonar nuestro himno de la ciudad de Popayán. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Siguiendo con este evento tan importante, hay un hombre que siempre ha soñado y que por supuesto ha sido el artífice de este evento maravilloso y él es el señor y profesor Luis Arevalo Cerón, quien desde hace más de 55 años es el director y fundador de la Maratón Infantil. Hoy, como ya se lo habíamos anunciado, está un poquito delicado de salud y ustedes saben que en esta temporada debemos cuidarnos un poco más así que vamos a hacer ese reconocimiento por supuesto y para ello vamos a darle ese reconocimiento con un fuerte, 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 fuerte aplauso. Eso es para usted, Crote, muchísimas gracias. Pero ¿qué sería de los sueños de ustedes sin el apoyo también de las administraciones? Por eso, para nosotros es un orgullo que nuestro mandatario y la gestora también le digan, sí, creo en el deporte. Por eso también vamos a darle un aplauso a ellos que también están haciendo posible... Muy bien, en este momento pues estamos haciendo la transmisión en directo de la versión 55 de la Maratón Infantil de Verano desde la ciudad de Popayán y estamos ya en las etapas iniciales, estamos aquí en la etapa inicial, estamos en el orden del día, estamos mirando las diferentes actividades, y hemos escuchado el himno nacional, y vamos a escuchar ahora las palabras del señor Rufino Piso, organizador, director de esta actividad en el día de hoy. Y así que, pues, el señor Rufino Piso está dando esta... ...dando esta oportunidad... ...dando esta oportunidad... ...de la compañera de Jarano... ...que nos ha ayudado en esta gestión. Fue un momento de gracia, de oportunidad que se presentó, y no hubo ninguna duda en que el señor... Estamos en estos momentos entonces al aire por la Sonora 90.3, haciendo la transmisión en directo de la inauguración de la 55ª versión de la Maratón Infantil de Verano en la ciudad de Popayán. Y la Sonora ha querido vincularse a esta actividad porque la Sonora cree en estas actividades deportivas, cree en el deporte... ...como una forma diferente de estimular a los niños y a los jóvenes de la ciudad de Popayán... ...como una forma diferente para que los niños tomen otro camino... ...adopten el deporte como una actividad que los puede continuar brindando valores en la vida. Así que, muy especial que estemos con la Sonora haciendo esta actividad con la Maratón Infantil de Verano. Vamos a escuchar un momento las palabras que ha enviado el director, el creador, el fundador de esta Maratón Infantil de Verano... ...el periodista y doctor Luis Arevalo Cerro. Escuchemos un momento. Es de resaltar su apoyo incondicional a este evento deportivo en el cual por más de medio siglo se forjan los futuros atletas... ...no sólo de los barrios de la ciudad, sino también de los municipios vecinos que figuran en la extensa meseta de Popayán. Este es un día de gracia para la Maratón Infantil de Verano que avanza de la mano de Dios a lo largo del tiempo en favor de los niños... ...quienes en estos 55 años que han contado con nuestros esfuerzos, significa tener anualmente un evento de esta naturaleza. Motivos de fuerza mayor me impiden estar presente en la inauguración del evento que vengo organizando hace 55 años. Pero con este mensaje estoy aquí en esta mañana dominical en la cual el Valle de Juventa se desperta alegre... ...a este grupo de niños y niñas con su mirada hacia el adolescente que busca un triunfo en su vida. Ellos son la razón de ser que la Maratón Infantil de Verano quiere continuar superando las dificultades del tiempo... ...con el respaldo que siempre hemos encontrado en el cooperativismo, en organizaciones sustentables como la hipnosis SOS... ...y en las instituciones particulares oficiales como el municipio de Papayán, el cual merece un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Listo, Neres! Vamos haciendo calentamiento mientras tanto. ¿Listo? Vamos a hacer calentamiento. ¡Marcha! Vamos a marchar. ¡Eso! Y continuamos con nuestro acto protocolario y por eso yo les voy a presentar a una mujer... ...que ha venido también trabajando de manera así, de la mano con su esposo que es nuestro mandatario... ...porque ustedes algún día van a querer también llegar a ser alcaldes o alcaldesas... ...y también ocupar esos puestos tan importantes para seguir trabajando por nuestra ciudad. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra gestora, Yuyi Bejarano. ¡Buenos días! Bueno, en este momento estamos en la transmisión en directo. ¡Está bonita la camisa, doctora! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos, a todas! De verdad que es muy emocionante ver estos niños. Vamos a escucharlas a la hora de... ¿Vamos a calentar? ¡La hora! ¡Marchamos! A ver, necesitamos calentar. ¡Ah! Necesitamos tener muchas fuerzas. A ver cómo nos va a ir en esta gran maratón. De verdad que muy emocionados hoy poder estar aquí con ustedes. Poder ser parte de esta gran maratón, la maratón número 55, que siempre ha liderado don Luis Arevalo. Y desde acá le mandamos un gran saludo. Pero como ustedes saben, esta administración, Juan Carlos López, nuestro alcalde, cree en el deporte. Y esa es la razón por la cual esta gran maratón, su sponsor es la Alcaldía de Copayana. Muy bien, en este momento estamos escuchando las palabras de la gestora social del municipio de Copayana, la doctora Olga Lucía Bejarano, Yuyi Bejarano, nos está dando nuestra bienvenida a los niños en esta maratón. ¡Gracias, doctora! Y bueno, él también viene calentando, ayer estuvo sembrando árboles en las dos números 100.000 niños para ustedes y los papitos que nos estarán acompañando. Por eso, alcalde, como usted ya está calentando, lo invito para que también le dé esas palabras a nuestros niños. ¡Bienvenido! Vamos entonces a escuchar las palabras del alcalde de Copayana, Juan Carlos López Castillón. Bueno, veo que han desayunado y están listos para esta maratón, ¿no? ¿Listos? ¡Vale, maravilloso! ¡Un saludo a los niños, a las niñas que están aquí listos para competir, a los padres de familia! ¡Bienvenido! ¡Un saludo para la Junta de Acción Comunal, por aquí vive la doña Hidalia, secretaria de la Junta! ¡A todos los amigos deportistas de la ciudad de Copayana, los que nos siguen con las redes! ¡Este es un evento de los más importantes que tiene el deporte de Copayana! ¡La Maratón Infantil de Verano! ¡55 años! ¡Gracias, Luis Areva Locedón, que nos está oyendo! ¡Gracias por esta iniciativa! ¡Gracias por el trabajo que hace para el deporte! ¡El cual, el deporte, es una de nuestras prioridades! ¡Ahora estamos saliendo en un pico bajito de la pandemia! ¡Vamos a... Escuchamos entonces ahora al alcalde Juan Carlos López Castillón! ¡En un momento vamos a entrevistarlo! ¡Vamos a hacer la entrevista en directo para que él, pues también, dé sus opiniones sobre esta maratón, sobre el inicio de esta jornada deportiva! ¡Serán cuatro jornadas en diferentes actividades de la ciudad de Copayana, incluido el sector rural! ¡Así que, la invitación es para que las personas acompañen también a los niños! ¡Estamos respaldando el deporte infantil, de manera general y que vemos oficialmente iniciar la 55 Maratón de Verano! ¡Muy bien! ¡Esto! ¡Vamos entonces a... ...tomarnos una foto bajito! ¡Ya venimos con el palabra de nuestra presidenta también de la Junta de Elección Comunal! ¡Vamos a tomarnos una fotito! ¡Ahí lo tomamos esto! ¡Vamos, que hagan el marito! ¡Serán cuatro! ¡Serán cuatro etapas! ¡Son cuatro etapas las que se van a vivir en la Maratón de Infantil de Verano! ¡Son cuatro etapas que se van a dar en esta Maratón de Infantil de Verano! ¡En los diferentes barrios de la ciudad de Copayana! ¡Estarán en el barrio de la María Occidente! ¡En el barrio, en este barrio Camilo Torres! ¡Estarán también en el norte de la ciudad de Copayana, en el barrio Bello Horizonte! ¡Y estarán en la vereda! ¡En las veredas de Copayana también se encontrarán! ¡Así que la invitación es muy especial para que estemos haciendo participación de esta actividad tan especial de la Maratón de Infantil de Verano! ¡La invitación para que, hombre, sigamos adaptando! ¡Seguimos con esta actividad de la Maratón de Infantil de Verano! ¡Seguayave y transmitiendo a través de nuestras redes sociales, del Desenguayave! ¡Y transmitiendo a través de La Sonora! ¡Una transmisión al aire, a través de nuestro Facebook Live! ¡Por la 90.3 Salud muy especial a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales! ¡El San María Costa, Juan José Hoyos Rosero, al Dr. Germán Callejas, Val Salud Especial también! ¡Que nos está observando, nos está viendo para el Salud Muy Especial! ¡Y para todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra emisora, la Sonora 90.3! ¡La frecuencia que te enamora! ¡Haremos las transmisiones de las demás etapas para que estemos en contacto directo con las personas que quieran estar! ¡Aquí estamos viendo cómo es el tiramiento! ¡Diferentes niños calentando ya antes de arrancar previamente! ¡Habrán diferentes categorías! ¡Habrán la categoría gorriones! ¡La categoría pre-infantil y la categoría infantil! ¡Son diferentes! ¡Son diferentes categorías que están aportando los niños desde los 5 hasta los 14 años! ¡5 hasta 14 años son las actividades que están aportando! ¡En esos momentos haciendo una actividad de precalentamiento acá en el barrio Camilo Torres! ¡A ustedes papitos, mamitas, tíos, primas, hermanos, vecinos! ¡Muchas gracias! ¡Hoy! ¡Vamos a hablar con algunos de los padres de familia que han traído a sus hijos aquí a la Maratona Infantil de Verano! ¡Esto! ¡Iniciamos con la vuelta de reconocimiento! ¡Gorriones, ¿dónde están? ¡Vamos a hacer la vuelta! ¡Los gorriones, ¿dónde están? ¡Se van con el profe Rufino, por favor! ¡Reconózcanlo! ¡Y las otras personas que van a comenzar! ¡Ya van a comenzar! ¡Gorriones, por favor! ¡Se van con don Rufino! ¡Van a comenzar la actividad! ¡Se van con el reconocimiento del lugar que van a recorrer ahora! ¡Y con don Rufino, que está ahí de gorrita azul! ¡Se van los demás participantes, por favor! ¡Listo! ¡Vamos entonces a hacer el reconocimiento! ¡Papitos, por favor! ¡Vamos a dejar a los niños adultos! ¡Por favor, vamos a dar permiso también en el punto de salida! ¡No nos vamos a aglomerar ahí porque si no los niños se pueden caer! ¡Así que vamos a hacerlo de manera... ¡Estamos viendo aquí las actividades de los... ¡Muy bien! ¡Vamos a ubicarnos todos! ¡Vamos al DUMMY! ¡Al DUMMY! ¿Dónde está? ¡Papi, papi! ¡Venga, venga a ese comio que comica! ¡Venga, vamos a la vía! ¡Nos ubicamos allá! ¡Las diferentes categorías! ¡Bueno! ¡Agradecemos a los papitos! ¡Nos encontramos aquí con la... ¡Doctora Yuyi Bejarano! ¡Que es una de las personas que ha promocionado la actividad deportiva aquí! ¡Juan Pablo, esperamos un momento! ¡Esperemos ahí! ¡Doctora Olga! ¡Todos en el DUMMY! ¡Todos en el DUMMY de la Alcaldía! ¡Doctora Olga, buenos días! ¡Estamos en directo para la Sonora 90.3 y para... ¿Cuál es el mensaje para los niños de la ciudad de Popayán que brinda la Alcaldía de Popayán con esta maratón de verano? Bueno, un gran saludo a todos los... a toda la audiencia y contarles que hoy es un día muy importante. La Alcaldía se hace partícipe en esta gran maratón 55 de Don Luis Arevalo. Creemos en el deporte y por eso la Alcaldía de Popayán está presente. Muchas gracias, doctora. Muy amable por su participación y por su vinculación. El deporte es una actividad que estimula a los niños, que da esos nuevos valores que necesitamos aquí en Popayán también. El deporte y la cultura es lo más importante para esta administración. Si los niños hacen deporte, los estamos alejando de muchas cosas malas que pueden influir en su vida. Así que todos hacer deporte. Ese es el llamado de la Alcaldía de Popayán. Muy bien, muchas gracias, doctora Yuyi Bejarano. Es la doctora encargada de la participación aquí en la ciudad de Popayán. Vamos a hacer el recorrido de la maratón. Vamos a mirar cuál es el recorrido que se está llevando a cabo en estos momentos. Vamos a hacer entonces el conocimiento del recorrido de la maratón infantil de verano. Va a ser un recorrido de aproximadamente para los más pequeños de unos 500 metros. Para los más grandes van a ser diferentes vueltas que van a ser de este recorrido. Pero estamos viendo cuál va a ser el recorrido que van a tener los integrantes de la maratón infantil de verano en su 55ª versión. Saludos especial a todos los televidentes que nos están siguiendo, los seguidores de nuestras redes sociales que están participando y que están viendo este proceso de la maratón infantil de verano aquí en la ciudad de Popayán. Vamos a ver con su primera etapa aquí en el barrio Camilo Torres. Estamos aquí en el barrio Camilo Torres haciendo la transmisión de esta actividad. Y vamos a hacer entonces el reconocimiento de la... Vamos a hacer el reconocimiento de la actividad. Esperamos a ver si viene el señor alcalde a dar la salida acá. Esperamos a ver si el alcalde viene a dar la salida para que pueda entonces... Mire, el recorrido va a comenzar desde acá. Vamos a ver acá. Ya estamos en la carrera 26 con calle 2ª del barrio Camilo Torres. ¡Me van a ver fiesta! ¡Pemero arrancamos con las niñas! ¡Eh! ¡Escuchen por favor! ¡Los niños se pueden retirar! ¡Las niñas se pueden retirar el tapabocas por favor! ¡Me pueden retirar el tapabocas por favor! ¡Para correr se pueden retirar el tapabocas! ¡Tráyenselo el poquito! ¡Listo! ¡Tapabocas para que puedan correr! ¡Listo! ¡Vilas! ¡Vilas! ¡Escuchen al juez por favor! ¡Los niños se pueden retirar el tapabocas por favor! ¡Vamos detrás de la línea! ¡De la línea por favor! ¡Detrás de la línea! ¡Dentrás de la línea! Bueno, muy bien, aquí estamos ya en el... Iniciando esta actividad de la maratona infantil de verano en la ciudad de Papayán. ¿Ya saben cómo tienen que correr? ¡Aquí! ¡Listo! ¡Prepárate! ¡Listo! ¡Hagamos un poquito de silencio por favor! ¡Vamos a escuchar al juez! ¡Sí! ¡Escuchen por favor! ¡Vamos a escuchar al juez! ¡Que es el señor que está acá! ¡Ah! ¡Papé! Miren, ustedes miren, acá para acá, Pai. ¡Miren cómo hay las niñas! Van a correr hasta allá donde está ese cosito allá. ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Que los niños salen! Bueno, estamos aquí ya en el inicio de la Maratona Infaldil de Verano con la primera categoría que son los niños gorriones por aquí nos encontramos a un gran amigo, digámoslo a una gran persona que también trabajó mucho por el estímulo del deporte o ha trabajado mucho por el estímulo del deporte en la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley muy importante y nos encontramos aquí al señor representante de la Cámara, don Faber Muñoz Doctor Faber, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a verlo aquí en la Maratona Infaldil de Verano No, muy bien, viendo a estos pequeños seres humanos con iniciativa deportiva y a padres de familia rodeándolos y esforzándose para que ellos inicien un proceso deportivo me parece fabuloso esto y claro, con gusto de estar solo viendo y acompañando El deporte es una de las actividades con las cuales los niños y los jóvenes pueden cambiar un poco sus valores, ¿no? Sí, claro, yo creo que es tal vez hoy la única oportunidad que tienen los jóvenes y los niños de educarse y formarse en valores para que vean que la vida en positivo alejándose de otro tipo de estímulos negativos como las drogas y otro tipo de acciones tiene sentido el futuro de los niños está precisamente en el deporte Bueno, doctor Faber, de verdad muchas gracias por estar aquí en transmisión con La Sonora y con nuestras redes sociales que siga participando y dándole, digámoslo así, esas actividades especiales para el deporte de la Cámara No, gracias a ustedes, los periodistas y comunicadores que siempre están acompañando este tipo de eventos de verdad que la ciudadanía necesita que haya gente que todo el tiempo esté en función de hacer estos eventos deportivos Muchas gracias Muy bien, eran las palabras del doctor Faber Muñoz, representante de la Cámara por el Departamento del Cauca Aquí presente también en la Maratón Infantil de Verano Esta actividad mueve muchas personas, mueve mucha gente mueve muchas personas que han querido vincularse también que han querido participar que han querido estar presentes en estas actividades que hacen parte de la Maratón Infantil de Verano Estamos esperando ya la partida de los niños, de las niñas de la categoría Gorriones que es la primera categoría que va a arrancar Vamos a hablar con algunos de los padres de familia Y aquí tenemos a un gran amigo también, a Juan Pablo uno de los casi coordinadores de la actividad Juan Pablo, ¿cómo ha visto esta actividad? ¿Cómo ha visto la respuesta de los niños, de la gente, de los padres de familia Popayana a la Maratón Infantil de Verano? Claro que sí, mi estimado Félix Pues ha sido un éxito total Gracias por supuesto a la Administración Municipal a nuestro alcalde Juan Carlos López Castrillón a la gestora social Olga Lucía Bejarano a todo el equipo de la Secretaría de Deporte Por supuesto pues hoy nos encontramos en estos 55 años de la Maratón de Verano que ha organizado la Alcaldía de Popayán y obviamente todo el equipo de la Alcaldía y por supuesto pues no solamente es faltar los niños que están haciendo parte de este deporte que el deporte es vida, el deporte es salud Entonces hoy estamos aquí en el sector de Camilo Torres en esta inauguración de los 55 años de la Maratón de Verano Creo en Popayán Bueno, muy bien, gracias Juan Pablo, un gran amigo, un gran compañero que también ha querido estar aquí en esta actividad tan especial como lo es la inauguración de los 55, la 55ª versión de la Maratón Infantil de Verano en la ciudad de Popayán Estamos ya esperando que vayan a iniciar el recorrido de esta primera versión Después de aquí vendrá la otra categoría Aproximadamente son unos 400 metros que estarán representándose para hacer digamoslo así la digamos así la pues hacer la competencia vamos a esperar a ver si ya está para arrancar la Maratón con esta primera competencia pues arranca ya oficialmente la Maratón Infantil de Verano en la ciudad de Popayán Vamos a hablar con alguno de los de los chicos que hacen parte de la Maratón Infantil de Verano vamos a hablar con alguno de ellos vamos a que nos cuente sus opiniones Chica, bienvenida bienvenida aquí a la transmisión a través de Sonora 90.3 ¿Cuál fue la motivación que tuviste para participar aquí en la Maratón? Pues porque queremos llegar pues todos los que estamos aquí en la Maratón de Verano pues queremos todos ganar no importa si perder o ganar Bueno, muy bien es la opinión de los deportistas que están participando de los chicos, de las chicas en estos momentos vamos a ver entonces ya la partida de la primera categoría que es la categoría de gorriones en las niñas va a ser una o digámoslo así va a ser un recorrido no muy largo un recorrido hasta la parte de allá donde se pueden apreciar la meta y este recorrido va a llevar a que los niños pues participen de esta actividad tan especial y vamos a ver cómo arranca la Maratón Infantil de Verano es un 55A versión en la ciudad de Popayán están esperando ya el pitazo inicial de los jueces de la competencia para arrancar ya oficialmente y arranca arranca la competencia arranca la competencia muy bien la primera caída aquí en la competencia los padres de familia también detrás de los participantes estimulándolos y dándoles esa ese estimulo a la participación vamos a hablar con el señor Rufino Piso Rufino, bienvenido aquí en Sonora 90.3 ¿cómo ha visto usted la respuesta del agente Popayán de los niños de los padres de la Maratón de Verano? han respondido pues afortunadamente se presentó ya la oportunidad del patrocinio de la alcaldía nosotros estamos agradecidos con el alcalde y todo el personal de la alcaldía por darnos esa ayuda estábamos esperando más de casi ya los dos años que los niños no tenían un momento de rejocijo de deporte y todo eso y aprovechamos esta oportunidad agradecerles a ellos ahora pues agradecerle más que todo a don Lizareva Locerón pues por cuestiones de salud no estuvo estar presente aquí él ya me ha llegado junto con David Bedoya y Ari Fernández son los que de ahora en adelante somos los encargados de dirigir este organismo deportivo y satisfecho porque todo lo que han hecho por todo lo que han hecho tanto la alcaldía el personal y los medios de comunicación agradecerles por esta actividad Muy bien las palabras de el asacleta él no es exacleta él todavía sigue siendo atleta Rufino Piso lo recordamos mucho por esas grandes participaciones que tuvo en el fondo largo y en el medio fondo en la ciudad de Papayán sigo activo todavía pertenezco a la Federación Colombiana Senior Masters mi profesión era la maratón de 42 kilómetros la corrí 32 veces gané 5 veces y representé a mi departamento y a mi país en varias ocasiones y sigo activo la ilusión mía es entregarmele a los niños y cuando se presente la oportunidad de ser entrenadores de ellos pues con el mayor de los gustos muy importante todos estos valores que se inculcan a través del deporte y a través de estas actividades como lo es la maratona infantil de verano bueno vamos a ver ya la partida de la segunda categoría los niños gorriones categoría vamos a esperar que estén entonces activos la partida de la segunda categoría papi vamos a ver 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 yo lo voy a esperar ya quita el tapabocas ya quita el tapabocas yo lo voy a esperar ya lo espero en la meta listo hágase papi hágase ya guancho bueno estamos viendo aquí ya el reconocimiento de la categoría gorriones los niños de 5 a 7 años que están participando en esta actividad en este maratón 42 Alan Santiago Arenas número 43 Matías Fernanda Juan Pablo Escobar Hernández número 45 Juan Pablo número 45 José Farid Mosquera número 46 Jacobo Campo número 47 Juan Diego Solarte número 48 Juan Diego Solarte número 48 ahí está ahí está ahí está Jesús Santiago Ramos número 49 Juan Pablo bueno vamos a esperar entonces esta vamos a esperar aquí vamos a esperarlos acá en la meta vamos a esperar acá en la meta a los niños que hacen parte de esta segunda categoría que es la categoría que es la categoría de la segunda categoría que es la categoría de los gorriones los gorriones que van de 5 a 7 años de 5 a 7 años esta es la segunda categoría la segunda categoría que está haciendo parte de la maratón infantil de verano en su 55a versión vamos a esperar acá entonces a los niños que hacen parte de esta categoría ya apreciamos aquí en el barrio Camilo Torres gran cantidad de público gran cantidad de gente gran cantidad de padres de familia que están esperando que arranque la segunda categoría la categoría de los gorriones los gorriones de 5 a 7 años los niños de 5 a 7 años es la categoría de gorriones la que está en estos momentos esperando que arranque la categoría saludos especiales a Janeth Fernández gusten verla por acá bueno desde aquí ya podemos apreciar entonces un poco mejor la la llegada de los niños en esta categoría la categoría gorriones de 5 a 7 años en la ciudad de Popañán todo dispuesto acá en la meta para que den el pitazo de salida desde el punto donde están ubicados los niños de esta categoría recuerden que estamos en transmisión directa a través de la Sonora 90.3 y de www.desenguallave.co gran cantidad de niños gran cantidad de padres de familia que han aceptado esta invitación que ha hecho la alcaldía de Popañán que ha hecho la Secretaría del Salud y del Deporte para que participen en esta actividad bueno vamos a esperar aquí a los niños que lleguen listo hay que recordarle a los niños a los padres de familia más que todo pues que no pueden estar corriendo a la par de los niños para evitar que de pronto alguno de ellos se tropiece alguno de ellos alguno de ellos de pronto se vaya a caer hablamos un saludo especial para David Bedoya de la Liga de Atletismo del Departamento del Cauca que también está haciendo parte de nuestra actividad bueno desafortunadamente hay gente que no atiende las recomendaciones y aquí vienen los niños aquí vienen los niños en esta participación tan especial vienen con una gran disposición para llegar a la meta y están llegando llegando entre los aplausos de los padres de familia llegan los niños de esta maratón infantil de verano que gran estímulo que tienen ellos muy bien oiga una felicitación muy especial para todos para todos los niños que hacen parte de la maratón infantil de verano es muy estimulante ver la alegría de los padres de familia es muy estimulante ver la alegría de los niños los niños están compitiendo de verdad en esta maratón infantil muy bien bueno con esta con esta pequeña transmisión pues estamos estamos cerrando aquí hablemos con hablemos con los padres de familia vamos a hablar aquí con vamos a hablar aquí con un padre de familia para que nos dé su opinión sobre la participación de su hijo en esta maratón infantil en esta maratón vamos a hablar con él a ver qué opinión nos da sobre esta sobre esta participación y sobre de pronto qué podemos dar como conclusión de esta de esta maratón vamos a buscar acá un padre de familia cuál fue su opinión con respecto a la participación de los niños en esta en esta maratón infantil de verano cuál fue la opinión que ellos nos pueden entregar para que puedan puedan tener aquí tenemos a la más chiquitina a la más chiquitina de la de las participantes una pequeña entrevista para sonora 90.3 cuál fue el estímulo que usted le quiso dar a su hija a la niña para que participara en esta maratón el estímulo pues es algo que viene de genética digamoslo de cierta manera porque mi esposa ya fue atleta también en la parte infantil hace no sé 20 30 en el 94 participó por el Cauca y por el Valle y es algo que lleva la niña en la sangre el deporte es una manera muy especial de que los niños tengan otro tipo de distracción sí claro el deporte es salud el deporte es vida hay un punto de distracción muy grande para ellos para evitar pues en el momento de la pandemia la aglomeración el salir a hacer deporte el salir a trotar es algo que les ayuda muchísimo a ellos para poder desestresarse de estar encerrados en la casa muy bien la opinión de los padres de familia de estos hermosos niños que están participando que están participando la niña vamos a entrevistar entonces a la mamita también la mamita es campeona nos recuerda su nombre muy buenos días mi nombre es Yuli Restrepo Bernaza es un orgullo estar hoy aquí siendo que en el en el 1994 fui campeona de la maratón infantil de verano dos años su campeona en esta gran maratón que realiza el señor Arevalo Cerón de felicitarlo y resaltar que son 55 años de trabajo de lucha por sacar adelante esta maratón infantil de verano mil felicitaciones un abrazo grande a él como organizador y fundador de esta maratón a la alcaldía municipal que hoy está haciendo su aporte a esta gran a estas a estas grandes cuñas de artesismo que están saliendo nuestros grandes campeones es muy importante que saquen adelante el deporte en el departamento no solo en el atletismo sino en todas las disciplinas que muchas veces son olvidadas por los entes gobernamentales muy bien la opinión de los padres de familia muchas gracias por hacer parte de esta actividad tan especial como lo es la maratón infantil de verano aquí en la ciudad de Popayán bueno con estas pequeñas entrevistas yo creo que estamos dando por terminar nuestra transmisión de la maratón infantil de verano aquí en la ciudad de Popayán esperamos que acompañarlos durante las otras etapas que vamos a tener durante el proyecto y el trayecto de la maratón aquí en la ciudad de Popayán vamos a buscar la última persona para poder hablar con él vamos a ver si localizamos por aquí al directivo de la federación de la liga de atletismo del cauca el señor Rufino Pizzo pero no lo encontramos por acá pero bueno vamos a a seguir mirando más como se sigue desarrollando este recorrido más adelante vendrán los otros los otros participantes de las diferentes categorías pre infantil infantil y hacen parte de la maratón infantil de verano muy bien esta fue una transmisión en directo en vivo de la Sonora 90.3 desde el barrio Camilo Torres en la maratón infantil de verano en sus 55 años invitación para que sigan en compañía del desenguallave y en compañía de los demás programas que tiene la Sonora las 24 horas del día un abrazo muy especial no olviden de estar participando en la maratón infantil de verano en estas actividades tan especiales que siendo la alcaldía de Popayán eran en la maratón de la panatón que necesitan de la panatón de la panatón y en la maratón sin ciudadano Gracias por ver el video